Bueno chicos en la descripción de este video van a tener esta página en la cual puede conseguir hasta 60.000 diamantes diarios Si te lo propone puede conseguir hasta los nuevos códigos que estarán saliendo ahora mismo en Free Fire También el nuevo pase elite compañeros simplemente pásate esta en la primera línea en la descripción Y puede conseguir el nuevo pase elite 60.000 diamantes y los nuevos códigos que están saliendo ahora mismo en Free Fire Así que pues nada gente te lo dejo en la línea de descripción y los códigos están simplemente más abajito Simplemente lo buscan ahí, ahí aparecen todos los nuevos códigos que están ahora mismo en Free Fire Bueno chicos en la descripción va a estar esta página en la cual podrán generar tarjeta Google Play y tarjeta para iTunes Vale gente simplemente tienen que clicar ahí y conseguir o sea simplemente cumplir todos los pasos Y dejar tu Gmail para que nos podamos contactar contigo en una semana Y pues nada gente se lo dejo en la línea de descripción Hey que onda cracks en bienvenidos chicos a un nuevo video más para el canal de Free Fire Y pues bueno gente como vieron la miniatura chicos como vieron en el título del día de hoy cracks Nos encontramos acá en el nuevo código o los nuevos códigos que saldrán para Free Fire Y pues bueno gente como vieron más que todo en el título del video esto es un aviso vale gente Para la persona que se pasa comentando que esto es fake y que yo no o sea yo simplemente traigo cosas falsas Y pues nada gente esto es 100% real porque si saldrán gente en lo que vendría a ser el torneo nuevo de Free Fire Que se viene creo que si no me equivoco es el 7 de este de pa ver creo que es el 7 de marzo No 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 el 7 de abril si no me equivoco compañero De todas maneras le estaré dejando captura acá pop en pantalla compañero para que la puedan ver ahí mismito Tendrán las capturas de pantalla para la gente que gane ahora mismo lo tiene oficialmente ahí en lo que vendría a ser El costo de esto de simplemente el anuncio simplemente compañero Así que si ustedes lo pueden ver ustedes simplemente se puede pasar por ahí Ya saben que todos los torneos que saca Garena siempre sacan lo que vendría a ser códigos y todo el pedo Para las personas que no tienen cosas así tan buenas en Free Fire pues nada eso le estará dando regalitos y todo el pedo Con estos nuevos códigos que saldrán para Free Fire Así que pues nada hermanos ya saben que si quieren saber más sobre estos nuevos códigos Simplemente suscríbete al canal y activa la campanita deja tu like y todo el pedo Y pena gente si todavía no han visto el nuevo modo zombie está súper súper bueno bueno Yo digo que está súper bueno no sé por qué pero lo malo es que lo único malo que le veo es que tiene o sea auto pegar O sea nada más le apunta y sin presionar el botón ya está pegando o ya está disparando simplemente Y eso es lo único que no me gusta tanto de Free Fire de lo que vendría a ser el nuevo modo de juego Pero sí que sí está súper súper bueno súper súper kawaii Y pena gente espero que me dejen su like, suscripción y todo eso wea Así que pena gente también les quiero invitar a que me sigan en Instagram que ya estamos a punto de llegar a los 11.000 seguidores Y se lo agradecería un montonazo Y ya saben que gente en estos días lo que vendría a ser se viene un grandioso sorteo vale gente También hay que decir eso, hay que anunciar pero primeramente que todo O sea no les voy a decir lo que es pero ya les digo yo que pasan de los 10.000 diamantes el sorteo gente Y espero para participar primeramente que todo si quieres tú ganarte esos 10.000 diamantes Simplemente suscríbete al canal y activa la campanita compañero para poder ganar esos diamantitos nicolinos que todo el mundo quiere Más de 10.000 diamantes como ya se los digo yo compañero De ahí podrán sacar para comprarse cualquier set que ustedes quieran, cualquier cosita que quieran de diamantes y todo el pedo También lo que no me gusta es esto compañero, también lo que no me gusta es que fuera bueno que pusieran las balas infinitas Así es mucho mucho más fácil y más más difícil que te maten estos zombies mangos de una onda Este pero o sea será mucho mucho mejor que pusieran eso como ya yo les digo Así que para esto también quiero que me pongan en los comentarios que tal se escucha Porque o sea ya tengo otro micrófono a decirle que tengo otro micrófono No sé cómo se debe estar escuchando pero como se escuche igualmente lo voy a subir compañero Porque quiero saber o sea si me prefieren este Simplemente pasense por el video anterior también compañero para que escuchen el audio Y escuchen este a la misma vez Ya saben gente que los códigos saldrán para esos días Gente para los que se confunden y dicen que no saldrá Si saldrá saldrá para Para bueno igualmente ya se lo dejé en la pantalla para cuando saldrá Así que para esos días saldrá simplemente para el torneo de youtubers Que se vendrá que será realizado en Garena Free Fire Así que para nada gente eso ha sido todo por el video de hoy Ya saben que se aproximan esos nuevos códigos del torneo de Free Fire O como le quieran llamar compañeros Simplemente se aproximan esos nuevos códigos Y ahora siguiente de GOSI CIVRE Nos vemos en el próximo video compañeros Bye bye Es que estos zombies son muy muy pesados en verdad